Morla es el dueño de todo. Y Morla es el dueño de todas las marcas vinculadas, comerciales vinculadas a Diego Armando Maradona. Mirá, esto sale del boletín oficial y del registro de la propiedad. Zatvika. Son datos oficiales. Zatvika es la sociedad. Zatvika en sáncrito quiere decir recordando un ser vivo, algo así. Uf. Esto en sáncrito. Es la sociedad formada por la escritura 138. 2015. 11 de junio del 2015 por Matías Edgardo Morla, el abogado de Maradona, y Cristian Maximiliano Pomargo. ¿Quién es Cristian? Claro, el que estaba... Maxi. El que estaba contigo, que lo cuidaba, que lo agarraba en el Mundial de Rusia. Que a su vez es cuñado de Morla, ¿no? Que era el que le tenía que dar las pastillas, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, en el entorno ese íntimo de Maradona en la casa estaban los enfermeros, enfermeros, la cocinera, el sobrino... El sobrino y él. Y Maxi, ¿no? Bueno, esta sociedad... O sea que son socios. Son socios. O sea que, perdón, el seguridad de Maradona, y vos, Leo, lo has visto porque, si no me equivoco, hay una imagen en Rusia donde Diego está así absomado y este Maxi lo sostenía. Maradona, ¿es el dueño de Maradona? Es el dueño o es el socio de Morla. Claro que después hay que ver si esta sociedad después no tiene contrapapeles, ¿no? Ah. Hay un vínculo familiar también. Claro, claro. Es el cuñado. Es el cuñado. Es el cuñado de Morla. Exactamente. Bueno, ¿y qué tienen? ¿Qué tienen? Vamos a ver todas las marcas que a vos asociás contigo a Armando Maradona lo manejan esta sociedad. Acá estamos viendo, bueno, la sociedad y ahora vamos a ver cada una de las marcas de Diego Golvia. La primera, la sociedad formada, poco después, unos meses después de la sociedad, en noviembre, Diego Armando Maradona, una de las sociedades. Directamente. Todo lo que diga Diego Armando Maradona sería para esto, ¿no? Otra sociedad, por las dudas, Diego Maradona. Por las dudas, si no es Diego Armando. Diego Armando a uno leí. Ahora falta una que diga Maradona a la otra. O Diego Gol. Diego Gol. Falta que ponga Diego Gol y me vuelvo. Ahí está. Diego Gol. Sí. No. Manejando con Diego Gol, sí. Ahora vas a ver, son todos sinónimos vinculados al astrofutbolístico, no al ídolo. Este, otra. El 10. El 10, efectivamente. Ves, acá está, dices. Se aplica que la sociedad que tiene como activo todas estas títulos de marca. El Diego. Claro. O sea, Diego Armando Maradona, Diego Maradona, el Diego. Y todo el mundo lo llama como el Diego, es así. Sí, 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 claro. Y el tipo lo registró, qué rápido que es, ¿no? Sí. Otra, vamos a ver otra de las sociedades. La mano de Dios. O sea, son todos sinónimos vinculados a Diego Armando Maradona. O sea, todos los, digamos, querés tener un restaurante, que lo llamé la mano de Dios, o lo llamar a mano... Sí, o... O un edificio, lo que sea, cualquier cosa. O no sé, o acordás con una compañía multinacional porque van a... Para una publicidad. Con la mano de Dios, pum. Ahí está, con Diego Armando Maradona, con Diego, con... Y la otra, por la duda, Maradona. O sea, está Diego Armando Maradona, Diego Maradona, Diego, Diegol, Maradona. Ahora, yo había escuchado que Morla tenía solo el 20% de todo lo de Maradona, pero veo que acá tiene el 100%. Bueno, acá, en esta sociedad, aparece ellos dos, no aparece Diego Armando Maradona. Hay alguna explicación, ayer, anoche, en las dos voces, estaba Mauricio D'Alessandro, dice... Él dijo dos cosas. Primero hay que ver si no hay una contra, digamos, un contradocumento en el cual Morla diga... Todo esto que está en nombre mío, en realidad es un acuerdo privado. Esto se hace... Que en definitiva sos como un testaferro de una persona. Ah, bueno, bueno, de Diego. Hay que ver si existe o no. Pero ahora, si existe... No lo sabemos. No lo sabemos. Y nadie lo va a reclamar. Y si no existe... Y nadie lo va a reclamar. Claro. Y si no existe, digamos, todo lo que vos estás diciendo es de Morla. Es decir, las hijas de Diego Armando Maradona, que serían las herederas, o los herederos, los hijos, todos, ¿no? Sí, los cinco hijos, en principio. Claro. Más los que puedan aparecer, no reciben nada. No, bueno, de la explotación de los nombres, no. O sea, del futuro... Digamos... Ahí va a depender mucho también del juez que maneje la herencia, que bueno, tampoco sabe el monto. Hay alguna cifra estimativa. El monto de los patrimonios de Maradona parece que es bastante inferior a lo que todos suponemos. Ah, ¿se habla de 60 millones de dólares? Sí, 50 millones se habla. Tiene como cerca de 7, se conocen que tiene 7 inmuebles, o en Puerto Madero, en Devoto, en Bellavista, en Tigre... Sin creer que tengan tantas casas, tantos inmuebles, y van a alquilar una casa para llevarlo en los últimos días de su vida. Es una cosa de locos. Impresionante. No, y además cuando uno... Internación domiciliaria, en general, vas a tu casa porque es tu hábitat. Exacto. Y donde vos te sentís mejor, más contenido. Y cómodo. No alquilar una casa. Una cosa nueva, claro. Lo que se dice que, digamos, para, de alguna manera, explicar esto, dice, bueno, Diego Armando de Maradona tenía una deuda con el fisco italiano que no había caducado, entonces no podía tener nada a su nombre. Por eso tampoco tenía muchas casas a su nombre. Hay que ver estas casas que yo te digo... A nombre de Diego, a nombre de otros. Claro, efectivamente, ¿no? Tiene una casa en Dubái, tiene varios autos, tiene el Amfibio. El Amfibio lo que pasa es... Sale 70 mil dólares. 70 mil dólares, traerlo acá, sale 70 mil dólares, entonces quedará en ViroRus. Y sí, va a quedar, lo podés tener para usar en ViroRus. Tiene varios autos de alta gama aquí y cuando hablamos, no muchos, en tres o cuatro. O sea, Maradona había ganado mucha plata en su vida, pero gastaba mucho y regalaba mucho. Mirá. O sea, compraba, viajaba. El primer contrato de Maradona, año 77... Claro, con argentinos. 80 mil pesos. Eran 215 dólares por mes ganado. Mirá vos. Es más, yo no le compré una casa, ¿te acordás? Después, Sister Piller le consiguió un contrato de publicidad y empezaba a ganar tipo 10 mil dólares por año. Por año. Su gran salto, o sea, Boca es un paso donde no le quedó mucho dinero. Es Barcelona, Nápoles y el gran momento que fue el momento de los mundiales, ¿no? Claro. 86, 90. Bueno, pero es cierto que Maradona en otra época era el que más ganaba. Si hubiera estado en nuestra época, en esta época sería como Messi y Ronaldo, ¿no? Claro. Pero además gana por año 112 millones de euros, con lo cual toda la fortuna que le queda en el dinero de Maradona es la mitad de lo que factura Messi en un año. Por año. Ahora, también... Y Messi no la gasta como la gastaba el Diego que repartía con la fortuna. Claro, lo que yo te estoy haciendo reconto es que después, esto lo dice Coppola, que cuando se fueron a Cuba, dice, yo volví cero. Y como que Diego Maradona también estaba... habían tenido una vida de mucho gasto. O sea, primero había grandes... sostenía a muchísima gente Maradona. Y después con gastos, o sea, por ejemplo... Ah, ¿no estaba invitado por Cuba? ¿Qué, pagó todo? No, no sé si, pero no. Pero sostenía a las hijas. Ah, sí, sí. Durante toda su vida, ¿no? Obviamente a las hijas tenía que mantener. A las hermanas, amigos. En la familia, en la familia. Que se manejaba con corte, ¿no? Iba con varios amigos a un lugar. Y además muchos gastos, por ejemplo, digamos, Coppola cuenta que estando no sé en qué lugar, era una tarde, tocaban los Rolling Stones a tres horas de avión. Vamos. Y él dijo, vamos a ver los Rolling Stones. Coppola averiguó. No, no hay vuelos. No, alquilemos un avión. Averiguaron un avión. Obviamente eran cinco o seis personas. No hay... el único avión que hay tiene 60 plazas. Vamos. O sea, que gastaba... Sí, 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 no importaba. Sin mirar. Obviamente era un momento donde entraba, entraba y entraba, ¿no? Después tuvo un momento donde no tuvo plata. Donde estuvo muy mal económicamente. Que fue la época de Verónica Ojeda. Claro, la vuelta de Cuba. Claro. Que muchos amigos se tuvieron que juntar y ponerle plata para poder mantenerlo a Maradona en Ezeiza. Yo me acuerdo de eso. ¿Por qué he hablado con esta gente que ponía plata? O sea, Maradona llegó un momento que no tenía plata. Que fue la época de Verónica Ojeda. ¿Recuerdas que tenías a Quinta y en Ezeiza? Sí, sí, cuando volvió. Que allá se instaló en la Quinta de Verónica Ojeda, ¿no? Exacto. Después volvió... En el barrio El Trébol, creo. Exactamente. Después volvió a hacer sus contratos multimillonarios. Bueno, fue técnico, ¿no? Y después tuvo buenos ingresos en la última etapa. En Dubái, ¿no? En Dubái. Pero, ojo, también hay, por ejemplo, el contrato de Bielorrusia, que eran de, creo, 70 millones de dólares. Él no lo cumplió. Él fue, se sacó, ¿no? No se sabe cuánto cobró de eso. Porque cuando vos firmás un contrato... Pero en Dubái sí cobraba, ¿no? En Dubái, él firmó con el primer equipo, no me acuerdo... Al... Al Wazzle. Al Wazzle, sí. 35 millones. Pero después se fue, aparentemente, igual, cada año estuvo en Dubái, embolsó 5 millones de dólares. Mucha plata. Es mucha guita, sí. En el paso por México, el contrato es bajísimo. Lo que no se sabe cuánto había de negro, ¿no? Claro. O sea, el contrato era 1.200.000 dólares. Digo, bajísimo para Maradona y para el fútbol mexicano. Ahora, toda esa plata, digamos, que estamos hablando de Maradona, las propiedades, ahí Morla no tiene nada que ver. Quiero creerlo, digamos, Morla tiene lo que es el futuro. No, no, esto tiene que ver con... O sea, Morla se aseguró para adelante. Sí, la vida de él y su familia y todo. Los contratos de Arabia, digamos, de Dubái, eso sí estuvo Morla, porque ahí era el abogado, ¿no? Ah, también ahí. Participó en eso, en ese sentido, y ya los valores eran otros. Después, digamos, hay otro contrato. ¿Te acordás que le auspició a un candidato a la FIFA, que era un jeque árabe? Sí, me acuerdo. También ahí le pagaron. Para que lo banquen. Pero, bueno, ahí... Cobró mucho dinero también, perdón, como embajador deportivo de Emiratos Árabes Unidos. Claro. Ahí también tenía un contrato muy oneroso para él. Claro, y cuando él deja el fútbol de dirigir, lo contrata como embajador. Yo tengo entendido que ese contrato era superador, desde lo económico al contrato que tenía como técnico. Claro, creo que eran por lo menos 5 millones de dólares por año. Sí, sí, por ahí. Algunos hablaban más de... Hay también muchas fantasías a lo que se cobraba. Los hijos no saben nada. Cláudio no sabe nada de esto. Y no, ¿no? Lo que cobraba y eso, porque él ya estaban separados. Todo esta última parte, estaban separados. Hay, además, bueno, ¿viste? Verónica Ojeda, enfrentado con las hijas. Sí. Verónica dijo, yo no quiero, según dijo el abogado del otro día ayer, creo que lo dijo, no sé si hablaba con vos hoy también. Yo no quiero plata, quiero que él sepa, por el lenito, Diego Fernando, qué pasó, quién fue su papá y qué pasó. Sí. O sea... O sea, lo que se piensa es que lo que tiene que ver con la herencia de Maradona y todo el proceso va a ser muy complejo. Porque, además, ya es complejo cuando la familia se lleva más o menos bien. Imaginate cuando están todos contra todos, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el día clave para iniciar el tema de la sucesión? Son nueve días después de la muerte. O sea, ahí te podés presentar ante la justicia. Hoy llevamos... No. Ocho días. Claro, pero descontarle los feriados. Sería el jueves de la semana próxima. Ah, bien. Y el primer abogado que se presente, o sea, puede ser de... Cualquiera de... De Janina, de Janina, de Diego Junior o de Diego Fernando, tiene un común reconocimiento de honorarios mayor a otro abogado. Ah, se van a matar. Con lo cual creo que van a hacer una campa en la puerta del juzgado, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, pero el dueño de la marca Maradona es Morla. Increíble. Qué rápido, ¿no? Sí, bueno. En 2015, ¿no? Sí. Se cubrió, ¿no? Sí, sí. Mancaste mucho, Diego le dijo.